El argentino, dejando la pelota aquí en la banda izquierda para que la pongan hacia atrás. Todavía Mione de nuevo para Carlos Acevedo. Acevedo que es nativo de esta región, de la comarca lagunera. Aquí viene Salomón Rondón. La pone para Idrissi. Remate adentro. ¡Gol! ¡Del Pachuca! Minuto 63. Idrissi pone adelante a los Tuzos. ¡Uno a cero! Conte el cel, tienes el fútbol en tus manos. Lo que platicábamos, Jorge. Acevedo se equivoca. Intenta salir jugando. La deja con un jugador de Pachuca que inmediatamente se la cede a sus compañeros y termina haciendo un golazo. Muy buen gol de Osama Idrissi. Buen remate para batir a Carlos Acevedo. Gol por México. Gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Ahí está la jugada. Rondón habilitando a Idrissi que acompañaba bien. Parte interna pegado al palo. Imposible para Acevedo, maestro. Sí, es que Acevedo queda mal parado desde que intenta salir jugando, la deja en posición a un jugador de Pachuca. Rondón la para muy bien. Al recibir el pase se la acomoda al chico holandés para que sea... La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX. ¡Gracias!